La Dirigencia Estudiantil, el Área de Bienestar Estudiantil y Secretaría Académica de Huracán, Recinto Nueva Guinea, se reunieron con el objetivo de articular trabajo desde la contextualización de cada una de sus funciones para fortalecer esfuerzos. Una actividad planteada desde el año pasado en diciembre en la reunión de Dirección Académica General con la UNED a nivel general de Huracán y la Secretaría Académica. De ahí surgió este acuerdo que ha sido muy importante y fundamental para nosotros como academia porque es desde ahí que nosotros estamos planificando actividades en conjunto con la UNED y Bienestar Estudiantil para tener una articulación asertiva, acertada y efectiva para el bienestar de nuestros estudiantes. Y nos ha resultado el día de hoy nos reunimos para articular nuevamente los otros dos meses que vamos a planificar pero también evaluar los meses de febrero y marzo de las actividades que habíamos planificado como no salieron, que por cierto fueron muy efectivas. Hemos venido articulando diversas actividades en beneficio del estudiantado. Hemos coordinado desde un inicio, en el caso del área de deporte, tanto UNED como Bienestar Estudiantil. Hemos organizado diferentes ligas deportivas donde el estudiantado tiene el espacio para poder participar en la disciplina que a ellos les gusta y que se recreen de una manera sana y divertida. Es importante mencionar que cada una de las partes aporta ideas para que se lleven a cabo durante el trimestre. La reunión articula actividades recreativas, deportivas, culturales y de aprendizaje, donde participe el estudiantado de las distintas carreras y horarios. Entonces, esta articulación pues ha venido como dando una satisfacción, por decir así, pues, hacer algo pues más ordenado, más organizado y tener una mejor, pues, que los estudiantes miren que todo el nervio de la universidad, o sea, todas las áreas pues están remando para un solo lugar. Porque el trabajo de la articulación, pues, eso ha venido, pues, fortaleciendo. Ser huracán, no, que una actividad, no, ser las actividades, pues, la articulación nos ha venido deseando que es ser huracán. Las actividades son de huracán, no es de nadie, es de huracán la liga. Nosotros lo que queremos es aperturar esa liga después de Semana Santa para después reunirnos nuevamente y realizar una liga de voleibol, futbol sala femenino y todo eso, voleibol femenino y masculino, porque al final no solo somos nosotros los hombres los que tenemos derechos, todos tenemos el mismo derecho de igualdad, de hacer deporte, divertirnos. La sesión de trabajo de articulación fue además el escenario para el abordaje de la misión y visión de esta casa de estudios, donde visionaron el trabajo de las áreas de atención a estudiantado desde el compromiso siempre por el bien común, donde pregna siempre visionarse como una sola universidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.